Música Hay algo que me llamó la atención que vos decís que tocando música en Brasil están en contacto con todo el mundo es verdad, si ¿por qué decís eso? justamente reflejando esa facilidad para comunicarse con otros músicos o por algo en especial no, hay dos cosas una que música es una cosa muy fácil de conectar difundir la gente se puede oír música después de la internet muy más fácil mismo antes la gente, la música se importaba y exportaba de todos los países entonces que es un artículo de importación y exportación muy viejo y muy fácil entonces que conocíamos muchas cosas Acacín, él es un coleccionador de discos tiene como diez mil, no sé de vinilos cinco mil vinilos y cinco mil CDs entonces que íbamos a su casa para oír las cosas nuevas, las cosas antiguas que no teníamos las cosas que le gustaba y para ver cosas que bueno, estábamos ahí siempre escuchando cosas juntos, todos los amigos con Cacín y Domenico cocinaba, Domenico cocinaba, pero también escuchaba y escribía, Domenico también es escritor, hay unos libros ahí de él a lembranza minha que pasa es saudade que te abraza es una tristeza que cansa, la saudade que te balanza es una tristeza que cansa, la saudade que te balanza Cuando miraba para ti Paciencia de Filó Procuraba su amor Era vidrio y se quebró Día a mano para a menina Ella dorme tan bien A saudade que pasa No acorda o nenén Foi, foi só saudade Só, só, só saudade Foi, foi só saudade Só, só, só saudade A lembrança minha que passa É saudade que te abraça É uma tristezinha que cansa É do tempo da vovó Eu ficava muito só Quando olhava para você Paciencia de Filó Procuraba seu amor Era vidrio y se quebró Dê a mano para a menina Ela dorme tan bien A saudade que passa Não acorda o nenén Não acorda o nenén Foi, foi só saudade Só, só, só saudade Foi, foi só saudade Só, só, só saudade Foi, foi só saudade Com a menina Foi, foi só saudade como una de las cosas que más, en cierta época de tu vida, tal vez no ahora, pero eran como dos personajes que eran los que más... Siba. Siba, perdón. Siba. Siba. Verdad. Oto entiendo por la parte percusiva. Verdad, verdad. Y Siba porque fue, de alguna manera, un ídolo de la música electrónica brasilera, digamos, en su momento. Me gustan ellos y me influenciaron un poco también. Muy menos que Cassini, Domenico y Pedro Sá, el hermano más pequeño de Pedro Sá, Jonas Sá, que también es un artista, y Lucas Santana, Quito Ribeiro, mis amigos más próximos, más cercanos, que siempre hicieron juntos muchas cosas y estábamos ahí escuchando y hablando y componiendo siempre juntos. Pero de ahí, de un poco más allá... Sí, afuera de ese círculo, digamos. Afuera de ese círculo, la gente de Pernambuco y de San Pablo fue una gente muy importante. De Pernambuco, la gente de Nación Zumbí, que Otto es también... Era el protagonista de Nación Zumbí. Sí, también, uno de ellos. Fue de una fuerza, así, para nosotros, muy grande. Fue importante también porque rompió el eje permanente Sao Paulo-Río, digamos. También. Que siempre estaban, eran como los protagonistas de la escena. En mi vida, Bahía-São Paulo-Río. En la tuya. Bahía-Río-São Paulo y Pernambuco, una vez más, porque ya Pernambuco es una capital cultural. Recife es una capital cultural de Brasil desde siempre. Pero una vez más sacó algo muy fuerte en esta revolución, no sé, que hicieron ellos. Y Otto, con una formación muy pequeña, ellos y dos percusionistas, y él no sabe tocar cosas armónicas, casi nada. Pero ellos hacían conciertos muy buenos. Entonces, yo pensaba, esta gente muy fuerte, una formación pequeña, haciendo cosas buenas, también quiero. Y Siba, 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 son dos personas, personajes y personas muy distintas. Siba es un tipo también de Pernambuco que toca la rabeca. Ah, ok. Y él es el opuesto. Es un tipo de lo entreterra, no sé cómo se dice. ¿La tierra de...? No, de una ciudad de interior, pobre, lejos de todo, y que aprendió con un maestro viejo, a cómo tocar las cosas antiguas, y una sensibilidad tremenda, en un hombre flaquito así. Esto todo me encantaba. Claro. Siba, en San Pablo, mira, Siba, 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 un extranjero. Bueno, que decir extranjero en Brasil es distinto. ¿Por qué? Porque la gente, mira, cuando nace un chino en Vancouver, en Canadá, nace un chino, él es chino. Chino. Cuando nace un chino acá en San Pablo, él es brasileño. Entonces, aquí en Brasil pasa eso, pasa fuerte, eso es fuerte en Brasil. Entonces, que este extranjero, así como Clarice Lispector era extranjera, Siba también, eran brasileños y haciendo cosas en Brasil muy importantes, como trayendo las influencias de afuera y mezclando con la gente de ahí. Entonces, que los sonidos de altísima calidad estaban ahí en San Pablo, en las manos de esta gente que es cerca de Siba. Entonces, que fue también importante. Ahora bien, ¿y cómo es que se, tu actualidad es que se terminó separando esa hermandad, digamos? El plan era muy simple, sencillo. Hacer un disco de cada uno. Uno mío, hacer, digo, ayudar al amigo a hacer un disco. Cassín ya había me pedido una ayuda. Nosotros ayudamos a Cassín a hacer su disco, Cassín más dos. Yo pedí ayuda de mis amigos. Ellos me ayudaron muchísimo a hacer mi disco, Moreno más dos. Y Domenico también tenía ganas de poner un disco de él. Y ayudámonos a hacer Domenico más dos. Diez años, un plan. Diez años, un plan. Sin organización, como se puede ver. Afuera de estos tres discos hicimos uno, dos más. Hicimos un disco juntos para una compañía de danza. ¿Cómo se dice? Ah, ¿para un grupo? Grupo Corpo. Grupo Corpo. El otro fue un disco de remixes que nosotros producimos. De mi primer disco, de La Máquina de Escribir, Moreno más dos. Sí. Producimos con amigos. Un disco de remixes. Y que hay dos canciones inéditas del grupo original. Yo, Cassín y Domenico. Yo soy la base del supremo absoluto impessoal, que es la eterna naturaleza del prazer transcendental. Yo soy la base del supremo absoluto impessoal, que es la eterna naturaleza del prazer transcendental. Yo soy la base del supremo absoluto impessoal, que es la eterna naturaleza del saber transcendental. Yo soy la base del supremo absoluto impessoal, que es la eterna naturaleza del prazer transcendental. Yo soy, 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 transcendental. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, transcendental.